No quiero saber de tu vida amarga ni nada con vos Me corté pelo y barba cansado que me confundas con Dios En esta cosecha de arroz cada grano es una ley Primera estación que crucé se llamó Paso del Rey Egocentrismo así no loco Si hablo de mí hablo de lo que más conozco Orgulloso de todo lo que ingenie en esto El mundo es hermoso si uno ama hasta el defecto El resto se lo dejo a mi intelecto que es un niño inquieto Egocentrismo seguro del rap destruye muñeco Deluí claridad donde pensaban en seco Conviví con mis hombres la envidia del eco Beneficiado más que asfixiado por el aire fresco Mejor ignoro vejeces más rápidas que el tiempo Derramo tierra jodo pero nunca donde está Yo llamo guerra a todo lo que interrumpa mi paz Mi ego es el fuego que consume al miedo El cielo y el infierno es un sentimiento interno Sensación de estar enfermo y no saberlo Mire dentro mío y encontré el amor eterno Tu ego es el fuego que consume al miedo El cielo y el infierno es un sentimiento interno Sensación de estar enfermo y no saberlo Mire dentro mío y encontré el amor eterno Eres el sol, la lupa y la culpa del desorden Fácil matar hormigas pero imposible imitar su orden Dentro mío y gritar mi nombre El diablo es pobre cuando no puede tentar al hombre Aún conrío me corresponde ser feliz Me voy de mi país atravesando el río gris Soy en París con estos ojos que cultivan el maíz Recordé no dejarme y don algo sin raíz Aprendí del tiempo y del espacio Cazar perdiz, caminar de espacio ¿Viste? Tu pobreza no era tanta Existe que no tiene ni pa' alimentar una planta Tu lámpara de aladino, la cárcel de este genio Tu deseo es el premio que no te dio el ingenio Tengo amor propio y nada de egoísta Llámame, mi amor propio lo comparto con vos Amame Mi ego es el fuego que consume al miedo El cielo y el infierno es un sentimiento interno Sensación de estar enfermo y no saberlo Mire dentro mío y encontré el amor eterno Tu ego es el fuego que consume al miedo El cielo y el infierno es un sentimiento interno Sensación de estar enfermo y no saberlo Mire dentro mío y encontré el amor eterno Esto es imaginar Imaginar y maquinar que hoy las máquinas tienen más sentimientos que el ser humano Máquina y acción Alma y corazón No se resista Tengo el freestyle extremista Mato letra y líricista en cualquier pista Mata, tira, 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 tira ¡Gracias!